Yo empecé a hacer parkour porque yo antes hacía artes marciales, conocí un profesor que nos tomó examen, que es de Buenos Aires, que se llama Alan Lee. Él me contó que hacía parkour, hoy en día es un colega, también tallerista de allá de Buenos Aires. Al menos en Argentina lo que conozco es el parkour más copado que en el que he estado, en el que he entrenado. O sea, lo que conozco es que hay dos en Buenos Aires y hay algunos que quizás se hacen por cuenta propia. De un lado no tango, no ornamental y es muy completo. De Chile tomé un pasaje hasta Mendoza y de Mendoza me vine a Deo acá, a San Luis. En el parkour hay muchos grupos nacionales y mundiales donde se dan aviso de los eventos que se hacen. Y acá en San Luis este lugar, este parkour park es muy conocido y es muy hermoso para los practicantes de este deporte. Entonces es como casi un sueño poder conocerlo. La estructura que tiene, la infraestructura es muy buena para todos los niveles, tanto para lo básico, avanzado, forma de aprendizaje de lo más bajo hasta lo más alto. Es como lo que lo distingue, la estructura. Acá ahora estamos en una RT provincial que organizaron los chicos de San Luis y bueno, yo soy de Córdoba y nos vamos viniendo, así nos vamos reuniendo. También vengo viajando y acá vamos a ir a otro lado también después, pero todo para ir entrenando en diferentes lugares. En toda Argentina se entrena diferente y la idea de estos encuentros es conocer la cultura de cada provincia. Nosotros es muchísimo, es muchísimo porque primero que nada San Luis es el único lugar que tiene para practicar este deporte. Ha crecido bastante, como ya todos saben la inauguración del parkour park, se hizo un gran encuentro. Hoy estamos haciendo, ese fue a nivel nacional, el que estamos haciendo ahora es a nivel provincial, pero sin embargo han venido varios chicos de, tanto de Córdoba, Mendoza. Así que por lo menos estamos contentos de que todo esté saliendo como realmente queremos todos en la comunidad del parkour.